El capítulo de Detrolico en Human Suficiencia El Capítulo de la Era El Último El Capítulo de la Era Suerte El Capítulo de la Era El Último El Capítulo de el Capítulo de la Era Sumer Ok, arrancamos un nuevo capítulo de The Tropic and Human, Marcos encontró a Jericho. ¿Quiénes son ustedes? Fugitivos. Igual que tú. Mi nombre es Josh. Soy Simon. Norf. No entiendo, pensé que Jericho era un lugar donde los androides vivían en libertad. Aquí vivimos en libertad. Tal vez no es lo que esperabas, pero aquí no tenemos propietario. No le pertenecemos a nadie. ¿Cuántos son? Somos 19 todavía funcionando. Funcionando, ok. Los demás se averiaron al escapar de sus amos. Muchos intentan llegar a Jericho. Pocos lo logran. A los humanos les importamos muy poco. ¿Y sabían que solo los androides podrían seguir las pistas, no es así? Solo los de nuestra especie pueden encontrar Jericho. Si descifraste las señales es porque uno de nosotros confió en ti como para darte el código. Bueno, estamos a ver si tenía un código. Jericho busca Jericho. ¿Cuál es el lugar donde podremos ser libres? ¡Encuentra a Jericho! Entiendo como te sientes. Pero aquí tenemos más libertad del que tú has tenido. Los humanos eran sus propietarios y ahora el miedo los gobierna. No son más libres que antes. ¡Adiós! Solo cambiaron de propietario. Estás perdido. Igual que todos nosotros. No pedimos esto. Solo nos queda lidiar con ello. Aquí estás a salvo. Podemos quedarte aquí el tiempo que quieras. ¿Cuál es tu concepto de a salvo? Ve a ver a Lucy. Tal vez pueda ayudarte. Está bien la bolacha, eh. Explora de a la tierra de a de la casa. Un poco cada vez lo hace a la transporte, dispersa. Aguizando el marido no lifting lo que tiene siempre. No quedamos enfocados, casi sequela transiciones. Chabón No me veo muy bien, ¿verdad? Mi programa de diagnóstico no responde Igual no creo que me tenga muy buenas noticias ¿Qué te pasó? Me ataron atrás de un auto Creo que querían divertirse ¡Re sádicos! No me quiero apagar No... No me quiero apagar Ahora vamos a prender esto primero Sí, yo oigo ¿Sabes qué les pasa después? No No, yo no Yo estoy a punto de averiguarlo ¿Cuál es tu nombre? Marcos Me alegra haberte conocido, Marcos No... ¿Te va a morir ahora? ¡Ay, espalmó! ¡Oh! ¡F! ¡No! ¡F! 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 Pobría. Ah, puede ser un nene robot o sí. ¡Ay, qué buena onda! Pero nunca hay suficiente. ¿Y cómo sobreviven? No lo hacen. Estamos muriendo lentamente. ¿No puedo hablar con esto? No. No. A ver vos, la de la pelotita que está rompiendo las pelotas. Dejame mover por allá. Ahí está. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuatro semanas, tres días, once horas. Cuando escapé, no había dónde ir. Keriko no me pareció un mal lugar. ¿Quién encontró este lugar? Ya nadie lo sabe. Quien haya sido, de seguro su cuerpo está en alguna parte del barco. ¿Qué hacías antes de venir aquí? ¿Qué mierda te importa? ¿Qué te importa? Ah. Cortame el rastro, me encanta, eh. Si vienes buscando consuelo, te equivocas de sitio. A ver, papito, si te endereza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No lo estábuna bien? Bien chido. ¿Sará el chorero? no puedo ver nada más para acá acá arriba no puedo subir, porque tiene esta cosa no creo que tiene mucho sentido hablar con estos ok, a ver, se hace la práctica ah, Lucy como el primer primate, está buena idea, eh siéntate recuerda que si te gusta el contenido que estamos subiendo podes dejar un me gusta, comentario, suscribirte, seguimos contenido casi todos los días que pasa, invitamos a hacer algo primero, hermana detendré la hemorragia le mando un mecho, me encanta va a ser un blue cross out va a ser un blue cross out vete le marca uno más, acepta cosas extrañas no dame tu mano te pago todo la onda la moroche tenías todo si y lo perdiste todo si, por ese pendejo de mierda has vivido un infierno y ahora el infierno vive en ti buena psicóloga, eh tu corazón está dividido un lado es sombra y el otro es luz ¿cuál prevalecerá? tus decisiones determinarán tu destino o sea, cogen y hablar es pura filosofía y psicología barata bueno, y ahora proponen entrar a Simon ah, pasé concha todo Simon Simon, si era este ¿era este o no? o no si eh, departate sé dónde encontrar piezas de repuesto los almacenes de Cyberlife en el puerto de Detroit tienen todo lo que se requiere en los muelles hay guardias no podemos entrar y tomar lo que queramos los humanos no nos dejarán es por eso que no les pediremos permiso no tenemos armas y aunque las tuviésemos no sabemos pelear podemos tomar lo que necesitamos sin pelear Iremos solo a que nos maten, tal vez Pero es mejor que quedarnos esperando A pagarnos Estoy contigo Valdría la pena tratar Dale, por ocho Con el de las pilas Me gusta mucho Ven ahí Ok, acá terminamos el capítulo de Michael Si te gustó, por favor, deja un me gusta Comentario, suscríbete Y nos vemos en el siguiente capítulo Chau chau Gracias